seguimos con la onda uruguaya vamos con jorge drexler ahora ganas de ti también para ukelele si no estoy mal es del disco vaivén empieza con sol mayor y la menor que son los acordes que van a estar en la introducción y en la estrofa abajo acá lo que estoy haciendo es abajo mutear arriba dos veces sería arriba arriba y abajo final bastante unido sería abajo muteo arriba arriba abajo y al final ese arriba abajo ven cura esta fea quítame estas ganas de ti esto se repite cuatro veces sería y hace tanto calor aquí y vamos a un si menor y 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 la calle y algo crujió dentro de mi igual voy a empezar otra vez todo y vamos a la otra parte si menor y do, sol, fa, do igual al motivo inicial y así hasta la eternidad así que ya saben, entonces, sol y la menor eso para lo que es prácticamente toda la canción el cambio lo hace con un si menor do mayor sol, fa do mayor y vuelve a empezar otra vez todo así que aquí tienen ganas de ti y y y y y